Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que me espino Y el mar todito para mí Con espíritu sin suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que estoy con ti Después yo te hiciste tu escaso El mundo de la carretera Los cuadros son reales tan falsos Tu risa tiene mi bandera El tiempo es de guardar Lo poco que tengo es tan poco que no es tan sencillo Tengo un aguacero para mi verano Y una bala para sorprear Con una sombra que me siga donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que estoy con ti Tengo la noticia de que no es noticia De que no importa nada Yo tengo el aire que duerme Todo lo que me quise Y no implora por pasar Lo poco que tengo es tan poco que no es tan poco que no es tan rico que estoy con ti